¿Qué es la desigualdad? Es más, incluso quienes gestionan el poder en estos últimos años y organismos como el propio Fondo Monetario Internacional ha entendido la igualdad casi hasta como motor de desarrollo. Porque ha llegado a calcular que cuando el PIB aumenta un punto la desigualdad aumenta un 0,6. No se puede sino estar de acuerdo en estas cosas y por ahí quería empezar resaltando el acuerdo. Necesitamos esa voluntad global, no globalizadora, no he dicho globalizadora, he dicho global. Necesitamos esa voluntad global, esa visión global de nuestra existencia como seres humanos. Y por supuesto necesitaremos generar esos proyectos globales que nos lleven a entendernos y a organizar nuestras sociedades globalmente. Hasta ahí, de acuerdo, en lo que ya no puedo estar de acuerdo es que eso solo pueda ser conseguido acatando los dictados y las voluntades de los monopolios del poder financiero, del dinero. Y de ese 1% o 1 por 1.000 incluso en general, que es lo que está sucediendo actualmente para nuestra desgracia global. Y en ese contexto voy a referirme también a esa posible quiebra o ese posible desencanto de la Unión Europea como una especie de estructura que desgraciadamente, a mi modo de ver, está sirviendo a este propósito. Al propósito de convertir un poder de facto que ya existe, que es el poder de esas élites y de esa economía financiera globalizada y neoliberal, en un poder de yure a través de la creación de instituciones para ese fin. Voy a hacerlo desde la perspectiva griega y no como experto, porque yo no soy un experto en nada, pero sí como experimentado en el sentido de que yo llevo viviendo y experimentando en propia carne. Todas las experiencias que se están llevando a cabo en Grecia en los últimos 10 años en particular y en los últimos 25 años en general, que son los que llevo viviendo ininterrumpidamente en Grecia. Así que lo haré desde esta perspectiva griega que me parece paradigmática, por supuesto, y no exenta de simbolismo. El hecho de que algunos de los valores sobre los que parece sustentarse, al menos como desideratum, nuestra civilización occidental, el valor de la democracia, el valor de la política, el valor de la ciudadanía, tengan como cuna y como referente Grecia y estén siendo actualmente sistemáticamente violados y desmantelados en el mismo solar donde nacieron un lejano día, no me parece exento de simbolismo. También considero que la situación de Grecia es paradigmática porque todos los procesos que se están llevando a cabo son en realidad un experimento de, podríamos decir, etología social y política, entendiendo la etología como la ciencia que estudia el comportamiento. Y lo que está sucediendo allí es una especie de imagen en relieve y en alto relieve de lo que está sucediendo en Europa en general y en el mundo en general, pero que allí puede verse como con una nitidez y un blanco sobre negro mucho más perceptible que en otros lugares y en otras latitudes, incluso en España, un país que con Grecia casi tiene vidas paralelas en muchos sentidos. Así pues, lo voy a hacer desde esta perspectiva y voy a empezar por leerles un artículo contractual. Un pequeño detalle. Dice, por el presente contrato, el prestatario renuncia irrevocablemente y sin condiciones a toda inmunidad que tenga o pudiera obtener en el futuro en lo referente a sí mismo y a sus bienes. Ustedes firmarían un contrato en el que estuviera incluida esta cláusula. Por el presente contrato, el prestatario renuncia irrevocablemente y sin condiciones a toda inmunidad que tenga o pudiera obtener en el futuro en lo referente a sí mismo y a sus bienes. Pues este es el artículo 14.5 del acuerdo de préstamo firmado por el gobierno griego de Yorgos Papandreu con el Fondo Monetario Internacional y sus socios europeos el 8 de mayo de 2010, sin pasarlo siquiera por la aprobación del Parlamento, simplemente con las fotos de su partido. Es evidente que el hígado y las córneas humanas pues tienen un valor en el mercado negro de trasplantes de órganos. Pero evidentemente supongo que un banco no podría exigir que si uno de nosotros no puede hacer frente a un crédito con el que esté contratado a su nombre, pues el banco pueda hacerse con el hígado y las córneas del tomador del préstamo para resalcirse de sus posibles pérdidas. No lo puede hacer porque el derecho establece que hay unos límites para salvaguardar la dignidad y la vida humana. Pues esos límites precisamente son los que se están traspasando continuamente con los memoranda y con los acuerdos que se están firmando durante estos últimos 10 años entre Grecia y la Troika, sus socios europeos, en su momento el Fondo Monetario Internacional, al Mecanismo Europeo de Estabilidad actualmente, etcétera, etcétera. Vamos a ver por dónde podemos seguir. Me refiero, quiero analizar un poco entonces de dónde viene la posible pérdida de credibilidad, por utilizar un término resemantizado por la ideología financiera. La posible pérdida de credibilidad en este sueño de una Europa unida. Evidentemente, si lo que nos dicen es que tenemos que aspirar a una Europa unida, donde lo de todos sea gestionado por todos, el interés común sea definido y defendido por todos, estamos evidentemente ante un gran desideratum y muy loable. En una Europa, un espacio donde no haya posibilidad para la guerra, donde se superen los eternos enfrentamientos del pasado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso todos estamos dispuestos a comprarlo. Pero ¿por qué ese sueño se está convirtiendo ahora en algo diferente? En una Europa que está mucho más atenta al cultivo de la confianza de los mercados que de la confianza de los propios ciudadanos. En una Unión Europea que es un espacio tecnocrático, neoliberal y de moneda única, y no un proyecto progresista, democrático y solidario. Esto no lo digo así alegremente. Luego lo intentaré argumentar porque sé que lo que estoy diciendo tiene un gran peso. Para mí es una estructura que está consiguiendo convertir ese poder de facto que ya existía en el mundo y que en las últimas décadas, no solo en Europa, sino en el mundo en general, está cobrando cada vez más poder, más concentración del dinero en pocas manos y por consiguiente, más concentración del poder real en propias manos. Ese poder de facto se está convirtiendo en un poder de yure por encima de las fronteras tradicionales como espacios de jurisdicción. No digo de las fronteras como líneas entre los países, las fronteras como espacios de jurisdicción y de soberanía. Por encima de los estados tradicionales, por encima de las constituciones nacionales, como es el caso de Grecia, por encima del Estado de Derecho, de las conquistas sociales y por encima de la propia democracia. En Grecia, en estos momentos, la democracia ha sido suspendida para poder llevar a la práctica los memorandas firmados con la Unión Europea. Y esto también lo voy a argumentar. Quisiera hacer una pequeña retrospectiva histórica para ver un poco la pérdida de esta ilusión. Decíamos que uno no puede no estar de acuerdo con una Europa unida si la presentamos, como acabamos de decir, esa Europa como espacio de paz, esa Europa mestiza, pacifista, progresista y una Europa de naciones. Estoy utilizando ahora las palabras de un personaje que quizás le suene, Kudenhoff Kalergis, que es, digamos, el ideólogo avant la lettre, fundacional, fundador de la idea de que después era de una Europa unida con su famoso manifiesto Paneuropa del año 1932. Este personaje de origen griego, por parte de madre, Richard Kudenhoff Kalergis, es el que pone las bases en aquellos momentos de entreguerras de esa idea, de esa idea de una unión paneuropea, que después personajes como Aristide Briand, diplomáticos, los irán llevando hacia adelante y la irán potenciando. Digamos que esa idea primera, que podría estar presente también en Jean Monnet, en Adenauer, en estos grandes padres de la Unión Europea, tal como la queremos promover, creo que dio un giro bastante significativo ya después de la Segunda Guerra Mundial y en los años 50 en particular. De hecho, cuando se establece el premio Carlo Magno en Agen, con el que ha sido graciado también el señor Solana, se le otorga por primera vez a este personaje, a Kudenhoff Kalergis. Y Alemania establece el premio este en Agen, con un sentido, con una idea, yo creo, de apropiación de esa... Estoy hablando ahora no solo de historia, sino de mi interpretación de la historia, que puede no ser coincidente con algunas otras visiones. Pero creo que a partir de ahí hay un giro. Un giro en el que esa idea de Europa se dirige más hacia una fórmula diferente supremacista encabezada por Alemania. Y ahí aparece en escena un personaje también fundamental, quizás no de la misma tesitura moral que Kudenhoff Kalergis. Es Walter Holstein. No sé si ustedes conocen a este personaje. Walter Holstein fue un profesor de Derecho Internacional, secretario de Asuntos Exteriores en el gobierno de Adenauer. El autor de la famosa entonces doctrina Holstein, que se perpetuó durante muchos años, que digamos le ponía el veto al reconocimiento de la Alemania Oriental, fue el jefe de la división alemana en la fundación de la CECA del Tratado de la Comunidad del Carbón y del Acero, anterior a la fundación de la Unión Europea. Fue también miembro fundador de la Asociación Nazi de Protectores de la Ley, representante de Hitler en las negociaciones con Mussolini previas a poner en marcha la Segunda Guerra Mundial. Ideólogo de la anexión de Austria y Checoslovaquia, del argumentario para la anexión de Austria y Checoslovaquia, y también de muchas leyes antisemitas que se pusieron en marcha en aquel momento. Pues este señor fue también el principal autor artífice del Tratado de Roma del año 1957. Está negando con la cabeza el señor Solana, pero podríamos hablar sobre ello. Y lo que creo que no negará es que fue el primer presidente de la Comisión Europea durante diez años, desde el 58 al 67. A mí me parece que si una persona así es el primer presidente de la Comisión Europea con una idea de Europa, no una idea de los Estados al estilo de De Gaulle, sino una idea del supremacismo alemán, y sobre todo en su única obra, la única obra que escribió y editó, la idea principal era la transferencia de un poder a la Comisión Europea sobre los parlamentos nacionales. Es decir, era la idea de primar el poder, la concentración del poder en la comisión. Una persona de este perfil fue apoyada por otros y fue mantenida durante tanto tiempo y abrió una vía en ese sentido, pues dice bastante también de la línea que va tomando el proyecto. Yo creo que hoy, si tenemos que preguntarnos un poco por qué falla o por qué empieza a tener fisuras este proyecto, el proyecto de esta Unión Europea globalizadora y fundamentalmente neoliberal, tenemos que agradecérselo a personajes como Merkel, como Soimble, como Sarkozy, como Lagarde, como Mario Draghi, como Durao Barroso, como el propio Lucas Papadimos, que fue el presidente impuesto por los acreedores y por la Unión Europea de manera no democrática a Grecia para que consiguiera aligerar la aplicación de los memoranda en su momento y el cobro de los acreedores. Creo que a ellos les debemos un poco el desencanto de este proyecto, al menos así lo percibo yo. Creo que se han apropiado de ese sueño y de esa ilusión y nos la han cambiado por otra cosa. Siguen vendiendo ese producto, pero en el fondo estamos descubriendo turbulencias de fondo. Y ahora voy a hacer una pequeña recensión, un pequeño balance de lo que ha sucedido en Grecia durante los últimos años de austeridad, de rescates, de intervencionismo y de acatación. No he traído diapositivas, pero voy a dar datos, porque creo que también pueden ser relevantes. Y cuando se hace un balance, un balance se hace siempre espos facto. Cuando ya tenemos unos hechos. Yo no estamos ahora en el año 2010, que todo esto podría ser magnitudes, podría ser meras cábalas, podrían ser vaticinios agoreros, podrían ser meras aseveraciones ideológicas. Ahora ya son magnitudes mensurables, ya son datos incontestables, ya son hechos. Voy a hacer un balance remitiéndome a los hechos en estos momentos. Y los hechos son que en Grecia, en los últimos 10 años, se ha perdido un 25% del PIB. No ha pasado como en Polonia, ha pasado lo contrario totalmente. Y en el caso de Polonia estábamos hablando desde la caída del bloque soviético. Ahora estamos hablando de los últimos 10 años del euro en Grecia y de los rescates. Un 25% del PIB. Esto, que no es precisamente desarrollo ni crecimiento, es algo que no sucede nada más que en países en estado de guerra permanente o de crisis humanitaria. Es decir, todo lo que se hacía era para atraer inversores. Y Grecia en estos momentos está a la cola del mundo en inversión. Solamente por delante de países como el Yemen, como Suasilandia, como Sudán del Sur. Es decir, países en estas condiciones. Ha tenido un paro del 26% de media general y de más del 55% en el caso de los jóvenes durante todo este periodo. Y sigue teniéndolo aproximadamente en los mismos niveles. Si en algún momento baja es porque evidentemente se han degradado muchísimo las condiciones de contratación y hay también una precariedad que hace subir y bajar las cifras en algunos picos. Hay un 30% de empresas cerradas. Han cerrado más de 300.000 empresas en Grecia. Evidentemente medianas y pequeñas. Las grandes se han ido afuera de sus fronteras y la Coca-Cola, por ejemplo, se ha trasladado a Bulgaria, etc. Ha habido más de un millón de despidos de funcionarios. Ha habido un 38% de reducción salarial media. Un 38%. Ha habido un 45% de recorte de pensiones medio. 45, ¿no? 4,5. 45%. Aquí en España está habiendo hasta hace poco, todos los lunes, unas protestas de yayo flautas, ¿no? Porque las pensiones no suben de acuerdo al IPC. Ahí ha habido un 45% de reducción de las pensiones, progresivo. Algo que si nos lo dijeran ahora mismo a nosotros, que van a bajar las pensiones un 45%, no nos lo podríamos creer. Sin embargo, rodaja a rodaja, en estos últimos 10 años se han conseguido esos recortes. Ha disminuido un 17% la tasa de ahorro de las familias. Hay un menos 17%. No es que haya tasa de ahorro, no hay ahorro. Está en un menos 17% frente a los gastos de la economía familiar. Ha habido más de 600.000 jóvenes cualificados y formados con dinero de sus padres en Grecia. Que han tenido que emigrar al extranjero en busca de trabajo. Más de 600.000 jóvenes en un país de 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes. Jóvenes cualificados, porque son los que emigran. Y fundamentalmente a Alemania, que es la más beneficiaria de este asunto. Pero también a Estados Unidos, a Inglaterra, a los países de la península Arábiga, a Australia, a todas partes. Y ahora empieza una segunda oleada. Estamos recibiendo el mayor número de inmigrantes y de refugiados. Los está acogiendo Grecia y los está manteniendo en sus campos de hotspots y en sus campos de refugiados. Y a la vez estamos mandando a los jóvenes afuera. Ha habido un aumento del 42% de la mortalidad infantil. Cosa que parece que es imposible que suceda. Hay un 25% del umbral de la población oficialmente bajo el umbral de la pobreza. Un 25%, una de cada cuatro personas. Y las que están por encima, no piensen ustedes que están muy por encima. Si exceptuamos a determinadas élites. Ha habido un decrecimiento demográfico de la población. Es decir, una diferencia entre los que nacen y los que mueren. De 130.000 personas a la baja en estos años. Es decir, que ha desaparecido del mapa una ciudad de 130.000 habitantes. Como efecto colateral de las medidas que se están aplicando. No son gente que se ha ido a vivir al extranjero. Es gente que ha muerto y gente que no ha nacido. Ha habido más de un año de control de capitales. Y los famosos corralitos en el año 2015. El tiempo en el que se celebró el referéndum del OJI, etc. Grecia está desde entonces en el mayor plan de privatizaciones del mundo. Esto lo dice orgullosamente el Taipet, el organismo encargado de ello, en su página web. Ejecutando desde hace 10 años el mayor plan de privatizaciones del mundo. En el que se ha vendido todo. Aeropuertos, puertos, compañías de comunicación, de electricidad, del agua. Recursos de todo tipo. Ahora estamos vendiendo todas las casas a los chinos y dándoles sus visas oro, etc. En el último memorándum que se ha firmado, el tercero, y después de las progresivas readaptaciones del asunto, tiene hipotecados todos los bienes públicos en un fondo de activos estatales. Un llamado superfondo. En el que tiene su participación el mecanismo europeo de estabilidad financiera. Esto en principio se hizo con instituciones de derecho privado, de más reducido alcance, como era el Taipet, o como era la Institution for Growth en un segundo momento. Pero ahora ya es un superfondo asociado al MEDE, que es una institución de las más opacas que yo creo que se ha creado en Europa. Ahí tiene hipotecados todos sus bienes Grecia, por 99 años. ¿Quién sabrá lo que pasará entonces? Entre ellos, una lista que estuvimos investigando recientemente un grupo de personas. Una lista de 10.500 inmuebles codificados con un código, ni siquiera nombrados nominalmente para que no puedan ser identificados, entre los cuales hay cantidad de patrimonio, de recintos arqueológicos. El propio Museo Bizantino de Tesalónica está en esa lista. El recinto arqueológico de Eleusis. Las murallas bizantinas de Tesalónica. Bueno, vamos a dejarlo. Y estas son las pocas cosas que se han podido ir identificando. Su patrimonio está en esas listas de inmuebles para ser puestos en valor. Esa es la expresión feliz. Puestos en valor por los socios, por los acreedores. Se ha creado incluso un organismo que se llama Anexartiti Ergidimo Sion Esodon. Es decir, autoridad independiente de ingresos públicos, que es un organismo de hecho privado que sustituye a la hacienda pública, en cierto sentido. Y esto solo es propio de una situación colonial. En fin. Y todo esto podríamos decir que, bueno, son medidas para que la famosa deuda remita, para poder pagar esa deuda, para que la economía remonte, etcétera, etcétera. Pero no, cuando entramos en el 2010, cuando Grecia fue metida en los rescates en el 2010, con el gobierno entonces de Papa Andreu, la deuda estaba en el 120% del PIB. No, perdón. 129% del PIB. Del PIB de entonces, antes de la pérdida del 25%. Y hoy, después de todo esto, después de toda esta debacle, y después de 10 años con más de un suicidio al día, en un país donde nunca hubo suicidios, la deuda está en un 192% del PIB. Del PIB de ahora. Y sin embargo, parece que este es el único camino. Y que Grecia no puede plantearse la posibilidad del Brexit, de un Grexit. Se la puede plantear Inglaterra, que no está en el euro, y que siempre estuvo con un pie dentro y otro fuera de Europa. Pero Grecia no. O incluso Alemania puede tener un plan B, formalmente. O otros países pueden plantearse la idea de hacer un referéndum. Grecia no. Grecia parece ser que lo natural es estar ahí, como si siempre hubiera estado ahí. Y esa deuda, precisamente, la deuda histórica de Grecia, porque Grecia es como todos los países, como España, siempre ha tenido una deuda histórica. La deuda histórica de Grecia, desde la fundación del Estado griego moderno, en la década de los 30 del siglo XIX, se ha multiplicado por dos y medio en los primeros diez años del euro. Se ha multiplicado por dos y medio. Y, en gran medida, por la propia dinámica de que los estados sean financiados en los mercados y a través de esas instituciones, etc., y que no tenga soberanía sobre su propia moneda. En gran medida, por eso. Pero también por el hecho de que toda su deuda, que hasta el año 2001 estaba denominada, fundamentalmente, en Drakmas, el 75% de su deuda, que entonces era de 156.000 millones, estaba denominada en Drakmas. Y solo un 25%, es decir, 39.000 millones, estaba denominada en divisas. De la noche a la mañana, desde el fin del año 2001 al día 1 del enero del año 2002, esa deuda pasó a estar denominada en euros, que a efectos reales es como si estuviera denominada en divisas, porque está denominada en una moneda que no puede controlar, con la que no puede hacer política monetaria, que no puede acuñar, que no puede proteger con aranceles ni con ninguna medida, y que de repente se ve con una deuda del 100% en una moneda que no puede controlar. A partir de ese día, se empieza a multiplicar exponencialmente la deuda de Grecia hasta llegar al punto de hoy. Hoy, sin embargo, anuncian, no voy a hablar, a no ser que alguien me pida que lo haga, de las cuestiones del gobierno de Sirisa, del referéndum de Logi, de lo que se podía haber hecho y no se hizo, del por qué sí, por qué no, de la legitimidad de esa deuda, de los dictámenes que se hicieron sobre esa deuda, como el que se hizo la comisión de Eric Toussaint, encargada por el propio gobierno de Sirisa, etcétera, etcétera. Los dictámenes que hay que indican que los memoranda contravienen el propio derecho originario de la Unión Europea, contravienen el tratado de Viena sobre la convención de... no, perdón, la convención de Viena sobre el derecho de tratados, otras leyes internacionales, etcétera. Lo que voy a decir es que se nos dice, se nos dijo recientemente que la crisis había acabado, que ya estaba, que no pasaba nada, que había que sacar a Grecia a los mercados y en junio del año pasado, hace ahora un año, pues el Eurogrupo, junio del 18, tomó la decisión de sacar a Grecia de los rescates. No se llevó a cabo hasta más adelante, hasta después del verano. Pero entonces ya dijo Doisemblen que Grecia era una economía fortalecida. Son palabras textuales de Doisemblen. Después de todo lo que hemos dicho y después de estar el 192% del PIB en la deuda de Grecia, sin embargo, este señor nos dice a los griegos, incluyo como víctima, que Grecia es una economía fortalecida y que ya lo que tiene que hacer es salir a los mercados. No importa que el Fondo Monetario Internacional siga diciendo que la deuda de Grecia no es viable y se haya retirado del tercer rescate y todo eso. No. Entonces, bueno, se saca a Grecia a los mercados. Para eso, supuestamente se acaban los rescates, pero para eso se ve obligada a asumir otro colchón de 15.000 millones asociado a un nuevo paquete de 88 nuevas reformas de austeridad. Si esto no es un cuarto memorándum encubierto, pues que venga Dios y lo vea. Y entonces, a partir de ese momento, se verá sometida a una supervisión semestral, trimestral, a un informe que harán sus socios europeos y basándose en ese informe, pues los mercados le pesarán a Grecia a un interés más alto o a un interés más bajo. Es decir, esto es el planteamiento para una dependencia total de los mercados y un gobierno de facto del Eurogrupo, que es ese órgano informal de la Unión Europea. Su objetivo, pues, no es, sino, y a eso se ha comprometido, perseguir el superávit primario. El superávit que se computa antes de pagar la deuda a los acreedores. Porque de ese superávit cobran los acreedores. Pero ¿cómo Grecia con una economía destruida como la tiene, con una sociedad destruida como la tiene, con el mayor plan de privatizaciones del mundo, vendiendo cosas que solo se pueden vender una vez? Con la sociedad tal y como está y con las pocas, los pocos proyectos de futuro alentadores, puede perseguir ese superávit primario sin poder hacer política monetaria, sin poder proteger su economía, sin poder hacer acuerdos bilaterales, como decíamos ahora, con otros países. Pues, solamente subiendo impuestos y contribuciones y recortando sueldos, pensiones y prestaciones. La fórmula es trágica, pero es sencilla. Subo impuestos y contribuciones, recorto sueldos, recorto prestaciones, recorto pensiones, etc. Obtengo un superávit primario, pago a los acreedores y digo que ya soy un país normal y que la economía va bien. Pero eso, como comprenderán, no es más que un endeudamiento crónico. Este, tristemente, es el balance de Grecia en estos últimos años, siguiendo esta especie de doctrina del único camino. por eso me parece a mí que visto desde la perspectiva de Grecia, pues no quedan muchos motivos para la ilusión en este sentido. Sin embargo, curiosamente, pese a la magnitud del deterioro, en Grecia sigue habiendo un sentimiento europeísta y sigue habiendo un sentimiento bastante, digo un sentimiento porque creo que es una cosa más de sentimientos o de pulsiones que de razón, pero sigue habiendo un deseo de seguir ese destino común con Grecia, con Europa y lo hemos visto en las últimas elecciones, sin ir más lejos. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto cambiara? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asumirlo y asumir de verdad lo que está sucediendo y no seguir creyendo en cantos de sirenas de que vamos muy bien y de que la crisis ya se ha terminado y de que saldremos todavía hay crecimiento de que nos vale tener un superávit primario comprometernos a tener un superávit primario del 2,5% hasta el año 2020 y luego hasta el año 2060 etcétera para que según las previsiones más más halagüeñas en el año 2060 la deuda vuelva a estar en el 120% que es donde estaba en el año 2010 cuando nos metieron etcétera si a la vez tenemos que estar emigrando al extranjero si a la vez tenemos que estar vendiendo nuestras casas porque no las podemos comprar no las podemos pagar si a la vez tenemos que estar desmantelándolo todo ¿de qué nos sirve ese aparente crecimiento? ¿a quién beneficia? hay que hacerse hay que entender bien la situación decirlo decirlo sin miedo decirlo de verdad explicarlo de verdad argumentarlo de verdad que vengan y nos digan por qué estamos mejor por qué este es el único camino cuál es la forma y después de ahí pasar realmente a la acción es evidente que los intereses del del capital los intereses del capital financiero que son realmente ya digo financiero no digo ya del capital de la economía real de producción sino de la economía de especulación de casino que nos está gobernando son radicalmente opuestos a los intereses a los intereses reales de los ciudadanos porque si en una democracia si una democracia es un un sistema que permita que los que los ciudadanos el conjunto de la sociedad defina y decida sobre su suerte eso va en contra de los intereses del capital financiero y del capital en general ¿por qué? pues porque a lo que aspira a lo que aspira realmente la política y a lo que aspira realmente la democracia desde su origen en la en la Grecia antigua era a compensar las desigualdades naturales podemos decirlo entre comillas las desigualdades derivadas del linaje las desigualdades derivadas de las diferentes oportunidades las desigualdades derivadas de la riqueza fundamentalmente y ahí me detengo compensar las desigualdades económicas avanzando hacia la igualdad política la igualdad política la igualdad de derechos políticos y la participación en la toma de decisiones era un instrumento corrector de las desigualdades económicas y de las desigualdades naturales y ahora lo que está ocurriendo es exactamente lo opuesto que la desigualdad económica se transforma en fuerza política y precisamente mientras más crece la desigualdad económica de la que hablábamos antes más fuerza política tienen aquellos que detentan el poder económico esto señores es el mundo al revés exactamente y eso es lo que tenemos que darnos cuenta por eso es necesario rescatar la política de verdad la política de verdad la política como arte de gobernar la polis como arte de gobernar ese espacio artificial y humano en el que en el que la suerte de la sociedad estaría regida por la sociedad misma esto puede resultar muy utópico pero si no queremos que mande el dinero tenemos que reconquistar la política porque el sentido último de la política es evitar que mande el dinero precisamente es evitar que mande la ley del más fuerte y quien es el más fuerte el que tiene el dinero así de sencillo hoy vivimos en un mundo donde el dinero no ya la economía el dinero la economía financiera que es un dinero virtual manda sobre la economía real la economía real la economía manda sobre la política y la política se impone de manera coercitiva sobre la sociedad y sobre la naturaleza y eso es el mundo al revés tendría que ser al revés primero está la naturaleza primero está el planeta está la viabilidad de nuestra sobrevivencia como especie algo que parece una obviedad y con eso tenemos que para eso la sociedad tiene que avenirse a eso y saber gestionar los recursos para que para que lo fundamental exista para todos y a eso tiene que servir la política a ese interés tiene que servir la política y la economía debe ser una herramienta de la política como su propio nombre griego indica de economos de organización de la casa no muy lejos de icologos en ese sentido ecológico de la casa común y el dinero en el fondo debe ser un instrumento para servir a la economía un instrumento para servir a la economía el dinero que en griego se llamaba nomisma que viene de la misma raíz de nomos de la raíz de la ley y de la raíz de la convención del acuerdo entre las personas debe ser un instrumento para servir a sus fines y no desgraciadamente lo que es ahora que es un arma de sometimiento y de conquista a través de la deuda estas son las cosas que deberíamos tener en cuenta para poder recuperar realmente el valor de los conceptos y para conseguir esos objetivos tan básicos como que los recursos la justicia y la libertad sean bienes fundamentales que existan para todos esto es lo que quería decirles y estoy a su disposición para cualquier pregunta muchas gracias bueno pues tenemos tiempo de coloquio suficientemente amplio antes de entrar en el coloquio no sé si sobre las diapositivas una vez que las hemos encontrado estamos pues pues venga iniciamos supongo yo creo que dada la carga polémica de la intervención habrá habrá interés en el coloquio venga allí aparece una primera una primera mano hola yo quería no sé si es una pregunta o más una reflexión porque es una pregunta que probablemente no tenga respuesta mi pregunta es si está preparada la sociedad para recuperar el mundo político a Donald Trump le han votado la gente le ha votado sí a Jesús Gil por poner un ejemplo de España la gente le votó no quiero ofender a nadie que haya votado Jesús Gil pero vamos que Jesús Gil en mi modo de verlo es un poco comparable a Donald Trump Jesús Gil defendía sus derechos su dinero su patrimonio su maravilla sí, sí está claro y Donald Trump pues hace lo mismo ¿está preparada la sociedad? yo pienso que en gran medida no y eso es un gran problema pero claro tenemos que saber lo que queremos primero tenemos que saber esa es la grandeza y la fragilidad a través a la vez de la democracia es que es un sistema político que reside sobre la virtud política de los ciudadanos y que sin ella carece de base y no es solamente el único sistema político que permite la implicación del ciudadano en la reflexión y en la toma de decisiones políticas sino que es el único sistema político que además la exige y ese es el gran problema tenemos que aprender primero a ser verdaderos ciudadanos eso no es fácil no se consigue de la noche a la mañana pero no se consigue tampoco por el camino que estamos yendo de delegar toda nuestra soberanía y todo nuestro poder político a través de aparentes sistemas de elección de votos de escasos referenda no vinculantes pongo el caso del referéndum de Loggi que fue un no y al día siguiente fue un sí etcétera etcétera sino que porque estamos legitimando entonces de una manera falaz otros poderes que no son los que emanan del conjunto de los ciudadanos entonces ahí tenemos un gran problema y un gran recorrido por hacer y no seré yo quien lo niegue pero lo que pero sí seré quien afirme que la dirección no es por la que vamos y Aristóteles ya en su en su política definió al ciudadano diciendo hogar exusias quinonín argis buleftiquis que critiquis es decir aquel que tiene la facultad de gobernar y de juzgar ojo de gobernar y de juzgar incluso es decir el sujeto pleno de la esencia política de la sociedad sujeto activo y responsable esta definición aristotélica del siglo IV antes de Cristo sigue siendo hoy absolutamente revolucionaria quien de nosotros o que político se atrevería a definir al ciudadano como aquel que tiene la potestad de gobernar y de juzgar hasta que punto dista de la realidad ese deseo hacia ahí tenemos que ir y algo de lo que estamos haciendo ahora en cierto sentido es avanzar hacia ahí tu propia reflexión es avanzar hacia ahí pero evidentemente el camino no es fácil y las cosas van muy deprisa necesitamos esas estructuras globales que nos permitan organizarnos globalmente lo deseable sería que fueran democráticas la realidad nos indica que cada vez son menos democráticas no sé si llegaremos a tiempo si tendremos que conformarnos con lo no democrático pero bueno tenemos que tener por lo menos claro si queremos si queremos empezar a luchar por los valores o si nos conformamos con seguir sirviendo intereses esa es mi manera de verlo cuando Alemania afronta la unificación yo vi que se hacía un plan de financiación que era un plan de financiación material es decir había inversiones para intentar salvar la brecha que había entre una Alemania federal y una Alemania del este que estaba muy desmantelada industrialmente socialmente en estructuras etc y se hicieron ciertas excepciones en política monetaria en política fiscal y entonces no sé a quién dirigir esta pregunta sinceramente no sé si a ti se te puede dirigir esta pregunta o a quién porque en Grecia no ha habido ningún plan de salvamento que realmente sea de inversiones porque lo que ha habido es un plan de salvamento de la deuda exactamente tengo la impresión de que el plan de Grecia es de salvamento de la deuda exactamente no un plan de inversiones de salvamento de Grecia entonces quién es el que puede dar este salto es decir dónde o cuándo se va a hacer este planteamiento quién es el responsable de esto no sé cómo lo ve esto bueno evidentemente si hay un país hay muchas hay muchas hay muchas deudas invagadas a lo largo de la historia de la humanidad ya desde desde el jubileo instituido por la Biblia en el libro segundo del éxodo cosa que poco antes de bajar Moisés del monte Sinaí con las tablas y encontrarse a los judíos adorando el becerro de oro se habla de la instauración del jubileo y de la necesidad de perdonar las deudas para asegurar la supervivencia de los deudores y la continuidad de la sociedad ha habido muchas muchas quitas muchas condonaciones muchos impagos unilaterales evidentemente de las de las deudas y y un país que ha dejado de pagar reiteradamente sus deudas es Alemania y sus deudas no como producto de la especulación financiera sino las deudas impuestas como indemnización de guerra es decir por haber matado invadido etcétera fue el caso ya tras la primera guerra mundial y fue también el caso tras la segunda guerra mundial como dices y luego el tema de la unificación y todo eso hay diferencias muy fundamentales en el caso de esas deudas de Alemania y de las de Grecia no recuerdo ahora los datos pero por ejemplo una de las cosas fundamentales es que cuando los países después del después de del tratado de Londres de 1953 cuando a instancias de Estados Unidos pues Alemania que se quería convertir en un pilar de la OTAN frente al bloque soviético pues Estados Unidos convence entre comillas a 20 países no sé si 19 o 20 entre ellos entre ellos Grecia y España también pero Grecia ahí tiene más más peso para condonar de facto las deudas de la segunda guerra mundial que Grecia tenía sin embargo Alemania aunque Grecia se las condonó por merced al tratado de Londres Alemania siguió reclamándole a Grecia las deudas anteriores a la guerra desde el año 1881 ojo y Grecia la siguió pagando y no solo la siguió pagando sino que en el año 1964 con el gobierno de Georgos Papandreu el abuelo del actual y de Micho Takis el padre del actual presidente recién elegido flamante etcétera reconocieron las deudas con Alemania y las reconocieron además con una prima de riesgo abusiva entonces que las multiplicó y que forman parte de toda la deuda que después se convirtió la deuda histórica esa que se multiplicó por dos y medio en los primeros años del euro y que se convirtió en euros de la noche a la mañana con la entrada en la moneda única es decir ha habido un trato muy desigual en su momento las deudas de Alemania eran deudas que eran marcos en su propia moneda se reservaba el derecho de resolver sus diferencias entre los tribunales alemanes hoy en día se ha llevado al derecho británico que es el más colonial de todos y el más favorecedor para los acreedores entonces se fomentó las exportaciones de Alemania se le fomentó la industria se hicieron inversiones en fin Grecia no puede proteger su economía con aranceles no puede hacer exportaciones con acuerdos bilaterales con otros países al margen de la Unión Europea no puede imprimir su propia moneda es más entonces en esos momentos se le puso una cláusula a Alemania creo recordar de que no debía dedicar más del 5% de sus ingresos por exportaciones al pago de la deuda una deuda que al final no pagó y Grecia tiene que dedicar ahora pues ya vemos todo lo que tiene que dedicar de sus recursos y de su patrimonio para hacer pago frente a todo esto es decir las condiciones son absolutamente civilinas y absolutamente distintas a las que tuvo en esos momentos Alemania por indemnizaciones de guerra no por deudas económicas financieras bueno pues ¿qué se puede hacer? pues se podrían hacer muchas cosas pero no se no se hacen lo que se ha dado es el el pago la preferencia prioritaria a los acreedores esa es la cuestión esa es la razón de ser del gobierno de Papadimos y de los Memoranda y de todo ello y se nos dice que Grecia tuvo que contratar esos préstamos para pagar sueldos y pensiones eso no es verdad Grecia siguió pagando sus sueldos y pensiones además de pagar esos créditos esos créditos fueron fundamentalmente para rescatar a la banca para rescatar a la banca y para pagar a los acreedores de manera prioritaria y vinculando el pago prioritario a los acreedores y sancionando además si no se cumplían las y las la acordado etcétera etcétera tengo aquí los datos del tercer rescate en el que en el que de los 83.000 bueno esto cambian un poquito las cifras porque después el Fondo Monetario se retiró del tercer rescate antes de efectuarlo pero las proporciones son las mismas de los 83.400 millones del tercer rescate sólo 12,5 iban destinados a inversión que es lo que usted preguntaba entre comillas inversión también el resto 45,9 iban directamente a amortización e intereses de los préstamos y 25.000 millones iban a la recapitalización de los bancos con lo cual así parece muy claro cuáles eran las prioridades bueno podríamos seguir tirando de este hilo pero para dar pie a otras preguntas muchas gracias si hay una ahí que ya la pidió antes ahí en el centro este este y luego yo creo que hay otra por ahí atrás bueno me está pareciendo magnífica esta esta disertación esta conferencia y después del panorama más tan tremendamente sombrío que usted ha reflejado y que seguramente es la pura verdad a mí lo que me sorprende es que primero el gobierno de los conservadores de Papandreou y tal pues si no originó aquella situación la agravó después ha habido un gobierno de izquierdas populista etcétera que en definitiva según lo que usted nos ha indicado pues ha estropeado mucho más la situación sí pero avanzando en el mismo camino no porque hicieron unas políticas totalmente distintas etcétera etcétera sino cumpliendo rigurosamente lo que el núcleo duro de Berlín y Bruselas le exigía y esto efectivamente y esto parece que no tiene solución ninguna porque la solución no está en quien gobierne Grecia sino en qué puede hacer la comunidad europea con Grecia y la experiencia de estos últimos años es verdaderamente demoledora y eso de que hablar de la ilusión europea estemos hablando de si el Brexit si no algo tan importante cuando estamos hablando de la separación o no de un país rico que en definitiva pues el que se separen o no se separen puede producir problemas en la balanza de pagos en las relaciones comerciales pero vamos los ingleses van a seguir viviendo bastante mejor que los griegos y sin embargo Grecia se deteriora continuamente y cómo puede ser que en la comunidad europea no haya nadie con el suficiente con el suficiente sentido de la moral me refiero a algún dirigente de la moral de la honestidad de la honradez y que pueda tener no sé ciertas prerrogativas para que un concepto más moral y más humano pudiera sacar a Grecia de su situación van pasando los años da igual que estén unos que estén otros que sean de un partido que sean de otros es horrible es demoledor esto hablando de la comunidad europea que parece ser que teóricamente tendría que ser la institución más avanzada y por lo tanto no sé quizá más moral del mundo y esto es verdaderamente terrible puede haber alguna solución a esto muchas gracias bueno muchas gracias sí yo no no puedo darle la explicación de por qué no lo hacen yo creo que hay que hay cosas que sólo se pueden hacer o sólo se hacen por ignorancia o por conveniencia en el caso de quienes dirigen la unión europea y de los políticos de las clases políticas dirigentes de países como Grecia alineadas con con la con la idea de de este proyecto europeo pues no creo que lo hagan por ignorancia pienso que lo hacen más bien por conveniencia y volvemos a estar en que está por delante si los intereses particulares o de clases o de determinadas estructuras o luego los intereses de la población en general en el caso de Grecia yo creo que es flagrante este relieve del que les hablaba al principio y lo voy a decir de una forma muy dura que las que no les interesa a la gente que lo que les interesa es el solar así de claro y gente es lo que sobra ya está viniendo mucha gente a Europa y si queremos podemos tener más pero les interesa y se están haciendo con el solar así de claro ahora si me pregunta el por qué pues ya ahí ya deberían contestar ellos yo no puedo tener más que una una intuición y no es buena y luego tradicional mira una cosa bonita es que en esta deuda histórica de Grecia ya desde la fundación del Estado moderno la propia realeza y la propia clase dirigente ha sido siempre acreedora de la propia deuda del país y hoy en día sigue siendo y a través además de empresas offshore de empresas anglosajonas de cuña anglosajón creadas específicamente para defraudar y para situar los capitales en paraísos fiscales ocultando la identidad de los defraudadores en estos últimos años en Grecia en estos últimos años en Grecia han comenzado a operar más de 7000 empresas offshore ahí está saliendo un dinero por esas sociedades opacas a las islas Caimán y a los paraísos fiscales de la tierra algo que no debería existir en un mundo que queremos global en el sentido bueno y noble de la palabra debería ser erradicado de la noche a la mañana pues sí pues quizás sigan siendo acreedores de la propia deuda a su país y sigan cobrando todos los meses los beneficios de esa deuda y los manden a paraísos fiscales y no les interese que el proceso cambie y además pues se hagan con bienes de manera muy de manera muy cómoda y muy barata y estén en sociedades y en fondos de inversión etcétera etcétera pero eso ya son especulaciones yo no puedo decir nombres y apellidos con mucha autoridad pero me da la impresión de que algo de eso hay no lo sé ahora me parece que no es la manera de arreglar las cosas y luego evidentemente ante estas fisuras del proyecto europeo del que estamos hablando pues hay un revisionismo y hay una tanto en Grecia como en Europa es más sin ir más lejos Varoufakis el indómito ministro Varoufakis que se enfrentaba al Eurogrupo y a De Guindos y en aquellos momentos y todos recordarán pues ahora ha fundado también en Europa este partido de Diem 25 ¿no? Mera y Cosipende que se llama en griego y bueno pues parece que quiere revisar desde dentro que quiere pescar en este río revuelto y y hay un nicho de electorado ahí de gente que está desencantada con esta Europa pero que todavía no está desencantada con el proyecto europeo lógicamente en su sentido noble y y que estaría dispuesta a a abogar por una por una regeneración desde dentro etcétera etcétera todo eso quizás llegue a suceder un día a lo mejor pero igual tardan 25 años más en suceder si es que llega a suceder y a Grecia no le queda tiempo para eso ese es el gran problema que tiene ahora Grecia no puede permitirse el lujo de seguir en esta en esta debacle de de caquexia por seguir utilizando por utilizar un término económico griego es decir de desnutrición hasta hasta lo más profundo hasta donde ya no hay punto de retorno Grecia tenía que haberse ya salido del euro del euro hace mucho tiempo incluso de la unión europea pero nadie está dispuesto si hay gente dispuesta pero son son muy pocos y no tienen el apoyo electoral para hacerlo por los procedimientos democráticos y normales pero pero Grecia no es un país pobre no hay en general en realidad no hay países pobres los países pobres suelen ser los más ricos en recursos y en muchas cosas hay países mal gestionados esquilmados intervenidos colonizados etcétera Grecia es un país con muchísimos recursos un país al que le sobra riqueza de todo tipo para que vivan 11 millones de personas por encima de ese 86% del que hablábamos antes pero sin embargo no sucede así y esa es la pena creo que en estos momentos tiene que salirse aunque sea ya el peor momento para salirse tiene que hacerlo tiene que recuperar las riendas de su propio destino empezar a fomentar la economía real del país poder hacer poder recuperar sus relaciones bilaterales con otros países y sobre todo su soberanía monetaria y su soberanía real en Grecia ya no existe como Estado soberano de facto puede que exista de iure pero no existe de facto porque porque un Estado soberano es una organización política con soberanía efectiva sobre un territorio sobre unas fronteras sobre una economía sobre una política sobre una sociedad y Grecia no se aviene a esta escueta definición de Estado soberano en ninguno de estos niveles ni en lo político ni en lo económico ni en lo territorial ahora tenemos a la OTAN patrullando el Egeo porque precisamente ante un ultimátum que le dio Europa en enero del 2016 al gobierno de Siria Anel al gobierno de Chipras y Yorgos Camenos Panos Camenos pues se le se le urgió a Grecia a pasar el control de sus fronteras y del Egeo y a dejar el el control del Egeo en manos de la OTAN ante la aparente imposibilidad de gestionar la situación como un país normal y esto luego se hizo efectivo con la firma de un de un protocolo que firmó este gobierno que no pasó por el parlamento que se firmó simplemente con los votos del gobierno y que nadie sabemos lo que ha firmado o sea hemos puesto la soberanía de territorial y de fronteras y de en manos de la OTAN y ahora tenemos a la fragata patrullando por allí etcétera y no se sabe que se ha firmado esto yo creo que no es muy democrático ni muy de país soberano por eso digo que es una situación en la que en la que hay que tomar medidas radicales si Europa si esta Europa quiere ser diferente tiene que comportarse de forma diferente y tiene que hacer las cosas de forma diferente de ahí arranca el desencanto que podemos tener hoy en este jardín no arranca de un posible desencanto ante la idea de una Europa al estilo Kudenhof-Kalergi arranca del desencanto ante esta Europa concreta y ante los terroteros por la que va había allí al fondo una y luego quería Javier buenos días muchas gracias por la ponencia ha sido bastante interesante yo me quiero ir un poco del tema y aprovechando el conocimiento sobre la región y preguntar sobre el sistema político griego que va que cabe esperar de nueva democracia en términos de continuación o profundización de las políticas antipopulares que Siriza no haya hecho hasta ahora es decir entendemos que Siriza ha continuado con lo que venía haciendo el PASOC y nueva democracia anteriormente pero a la vez se puede se puede ver como como limitaron como limitaron la reducción de la reducción de de las pensiones se plantearon los impuestos de manera diferente pero continúen la misma línea y la pregunta es que puede significar nueva democracia en estos términos para la para la política y la economía griega y en segundo en segundo lugar por la propia Siriza que es un que es un partido que aún habiendo aún habiendo incumplido todas las promesas con las que había llegado y que ha desilusionado a la a la gran parte de su de su electorado sin embargo se ha mantenido como segunda como segunda fuerza electoral con con un 30% de los votos que no es que no es nada desdeñable la pregunta va sobre si se va a constituir como como un nuevo PASOC o qué tipo de o qué tipo de política va a reivindicar una vez que que no existe el proyecto para el que nació porque ya han porque ya han gobernado esas serían las dos preguntas gracias muy bien hombre es un poco largo explicar todo esto vamos a ver yo creo que han cambiado los políticos pero no cambiará la política porque lo que ha sucedido es un es un absurdo en realidad si alguien lo plantea desde el punto de vista de un cambio la palabra la palabra que ha protagonizado las elecciones sobre todo en el discurso de nueva democracia es la del cambio la del cambio frente a la política de Siris la de por fin poner un un límite a esto y volver a una situación diferente etc cambio ninguno es decir Siris A como tú decías pues no ha hecho más que seguir las directrices en todo de las políticas que venían marcadas anteriores y de los memoranda es decir ha tenido que faltar a sus propios principios y a sus propias promesas que le hizo a su electorado desde las negociaciones del primer semestre del 2015 supuestas negociaciones hasta hasta el referéndum hasta el tema de Macedonia hasta todo lo demás es decir ha tenido que decir que sí a todo igual que dijeron los otros y no hay que olvidar que el tercer rescate este del que hablábamos lo firmó Sirisa en el septiembre del 2015 con los votos de la oposición con los votos de Nueva Democracia después de haber hecho el referéndum que le salió que no y después de haberle cortado la cabeza a Varoufakis entonces la política que continuó Sirisa no es más que la política la única que se puede hacer en Grecia en estos momentos que es la que señala la Unión Europea y ahora Nueva Democracia pues no puede seguir haciendo más que lo mismo es decir no se trata de dos visiones del mundo diferentes se trata de quién va a gestionar el asunto la política ya está ya está trazada y ya está marcada y son los partidos que en estos momentos estén son meros ejecutores de esa política no hay un ápice de soberanía real para hacer algo diferente si uno no está dispuesto a salirse del euro o a salirse de la Unión Europea es decir sin romper esos huevos no se puede hacer una tortilla diferente tiene que seguir haciendo exactamente lo mismo y no sé cómo se puede convencer a una porción tan grande la población con un juego de cubiletes como si hubiera habido realmente un cambio de política como si pueda haber una política diferente el tiempo el tiempo lo dirá pero a mí me da la impresión de que no va a cambiar absolutamente nada lo que más lo más favorable para el proyecto de esta Europa es que haya una especie de bipartidismo atemperado en el que haya un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha sin grandes sin grandes extremismos dispuestos a rivalizar entre ellos retóricamente y por la y a tornarse en el poder etcétera etcétera pero que ninguno de ellos cuestione realmente las líneas fundamentales de la política europea y eso es lo que tenemos y tendremos en Grecia en los próximos años No sé si Javier Javier Sí Muy brevemente mi querido Pedro yo estoy totalmente de acuerdo contigo en los datos en los datos que has dado sobre la situación de Grecia hoy lo que yo creo que te debo decir que me parece que te estás metiendo por unas derroteros que te van a llevar a una situación que al final vas a tener que pedir una dictadura Otra Bueno pues es que si la democracia en tu país no consigue dar unos resultados políticos adecuados a lo que tú crees que es el problema pues hay un serio problema ¿Dónde está la gente que te va a ayudar a ti a sacar como tú lo dices? Y por eso creo que estás en un error desde el punto de vista de creer que hay una especie de gran conspiración contra Grecia y yo eso no lo puedo aceptar No, yo no he utilizado las palabras gran conspiración No, no, no yo nunca he dicho que hay una gran conspiración Lo digo yo que yo saco de tu conversación la idea que dejas por lo menos en mí y yo no soy soy un ladrón soy un ladrón soy un socialdemócrata convencido que he luchado contra una dictadura y por lo tanto no me puedes aplicar ninguno de los calificativos que has usado en general para describir esta Europa de traidores y de sinvergüenzas Yo tengo que decirte que esa conspiración no existe Mira, yo he vivido tu país con enorme cariño enorme cariño y he estado con Simitis que creo que era el nombre honesto pero creo que el nombre honesto a ti no te lo parecerá pero Simitis es lo mejor que habéis tenido de gobierno Hombre, sí es el responsable también de todos los swaps de Goldman Sachs y de todas las maquillajes de cuentas en aquel momento y todas aquellas cosas muy respetables Es que lo que tú no puedes esterrar hay unas realidades en el mundo hoy que no las vas a pagar con un enchufe esas las que vas a quedar cambiando poco a poco y con un tiempo con un tiempo ha quedado también en crearse esto pero yo lo que si partes de la base de que esta Europa es una Europa de mercaderes es una Europa que ya desde el principio puso a la cabeza de la Comisión Europea a un nazi que es lo que has dicho Lo he dicho pero no lo he hecho No, no yo tampoco pero si piensas honestamente que la Unión Europea se creó para poner a su cabecera en el primer año de su creación a un nazi que es lo que has dicho bueno entonces estamos pues estamos en otro mundo yo es que no creo esto No, a mí me gustaría que Europa demostrara lo contrario Yo no creo que había un nazi y yo no creo en eso perdonadme pero yo no puedo creer en eso y tienes Grecia tiene que reconocer algún error Sí, claro porque mira has preguntado con mucha gracia con mucha interés no sé tu nombre Trotil Has preguntado con mucha con mucha inteligencia esta Europa como no hace más por Grecia y esta Europa si hacemos mucho más por Grecia tengo que pedirte a ti que pagues tu parte alíquota No tenías Todos tenemos que pagar nuestra parte alíquota y cuando os he dicho por la mañana que éramos ricos estamos dispuestos a pagar porque alguien tiene que pagar los griegos no pueden pagar y la Unión Europea no es una entidad la Unión Europea es la suma de los países y cada país tiene sus ciudadanos y se paga con los impuestos y si queremos dar más dinero a Grecia tendremos que sacarlo de algún sitio eso es y tenemos que estar dispuestos a pagar más impuestos nosotros para salvar a Grecia ¿estamos? Un momento No sé yo ¿A la banca no? ¿A la banca quién ha pedido las deudas? No sé yo ¿A nosotros también? Es que tenemos una confusión Vamos a ver ¿Tenemos una confusión? No, si no digo que tú no tengas confusión pero lo que estamos diciendo aquí es que no son unos ladrones banqueros que están por allí y tal los que hemos pagado los rescates de Grecia es dinero que sale de la Unión Europea y que sale por tanto de tu bolsillo y del mío una parte no todo pero una parte sí otra parte sale del Fondo Mundial que es otra manera de pagar nosotros porque el Fondo Mundial no tiene dinero per se lo pagan los ciudadanos del mundo y esta es la cuestión donde yo creo que entramos en contradicción porque se paga por lo que se ha prestado mira el gran error de Grecia es que quiso entrar en el euro y nunca debió entrar en el euro y se lo dijimos no, quiso quisieron meterla en el euro no, no, no no lo ha pedido nadie no, no no, no no, ahí hay que remitirse a los hechos históricos también es miembro fundador del euro déjame déjame que te diga oye yo estaba en esa reunión yo estaba en esa reunión no, no no quiero que esto sea una conversación entre tú y yo como si yo no estuviera de acuerdo contigo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho estoy en desacuerdo con otras pero el error grande cuando Simitis se encuentra con las cuentas que se encontró esas cuentas no daban para entrar en el euro y Simitis era un primer ministro socialista un hombre dignísimo y que no fue capaz de gestionar eso bien se dio cuenta que había unas cuentas que eran falsas y las falsas que habían dicho para entrar en el euro no existían y se les dijo muy carayosamente yo creo que no debéis entrar en el euro yo se lo dije clarísimamente y muchos en España desde luego se lo dijo clarísimamente y salíamos nosotros éramos el primer gobierno socialista porque estamos hablando los años de Simitis estamos hablando hace mucho tiempo y si metisteis en el euro tienes que jugar con las reglas del euro sí pero en aquel momento también quienes estaban en ese juego eran también en el banco central de Grecia estaba el presidente Lucas Papadimos el mismo que luego pusieron los acreedores del presidente él sabía muy bien dónde estaba metiendo al país y lo metió con créditos de Goldman Sachs que en esos momentos dirigía Mario Draghi es decir sabemos quiénes estaban en esos momentos entramos en un debate muy serio porque vamos a ver Mario Draghi no es un sinvergüenza no es un ladrón no es nada de eso Mario Draghi es un magnífico profesional no es un apóstol de esta Europa yo no he dicho nunca es que no sé cuál es tu Europa esta no no es una Europa donde tú no cabes pues quizás hombre pues yo no me gustaría que tú no ocupieras en esa Europa me gustaría que ocupieras no yo quepo la cuestión es si es una Europa que yo quiero ah es otra cosa la quieres o no claro no no creo que sea yo el único es decir estamos hablando de un posible desencanto ante los derroteros por los que está tomando el mundo y Europa es decir cabemos cabemos todos pero vamos a hablar de lo que sería deseable yo creo que sí es tu tiempo y no es mío así que me voy a callar pero déjame creo que te debo decir y que debo decir a todos que no hay una conspiración contra Grecia no no si yo no he dicho que lo haya no hay una conspiración contra Grecia al contrario la persona que ha aplicado algunos del fondo del mecanismo de rescate es un español el que preside eso es David Vegara que fue un socialista español que fue secretario de estado en el gobierno de Zapatero y que esta persona crees que vaya a imponerte el mal a Grecia por definición yo no me lo creo no me lo creo que el sistema yo creo que es que nos vamos o nos vamos o en este debate nos podemos ir con unos derroteros tremendos yo comprendo que la frustración de los griegos sea enorme pero es una frustración también contra ellos mismos hay una frustración también contra ellos porque es verdad que se dan cuenta que no han hecho las cosas bien alguna responsabilidad tienen los griegos también y otros pueden tener más responsabilidad pero lo que yo no me quisiera llevar de esta conversación es que la Unión Europea en la que yo creo en la que España entró después de Grecia nosotros fuimos más lentos en entrar porque teníamos una dictadura y tú ya habías superado una dictadura nosotros la teníamos todavía y esa Europa yo entré ahí y sigo creyendo que estoy ahí y estoy bien y no es una operación de los de los que quieren desarmar a los europeos etcétera me parece vamos desarmar económicamente yo no 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 yo creo que si sigo tu camino hasta el final me llevas a una dictadura proletaria o lo que quieras pero me llevas a un sitio donde al contrario al contrario al contrario querido Javier por las urnas no lo veo yo lo que lo que pido y lo que he pedido expresamente y mi desideratum no es una dictadura es una verdadera democracia y es una verdadera reconquista de la política incluso bajo una forma que no sea la democracia ideal una verdadera reconquista de la política la política como 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 lucha contra el egoísmo nada más y en la en la en la deontología yo en la deontología de esa Europa y de ese mundo global del que estamos hablando he dicho desde el primer momento en que estoy de acuerdo en la deontología estoy de acuerdo lo que no estoy de acuerdo es en la praxis real en lo que se está haciendo en nombre de esa idea porque el nombre todavía lo conservamos y todavía seguimos utilizando las mismas las mismas consignas y las mismas palabras pero sin embargo la praxis no está demostrando lo mismo yo lo que le pido a Europa es que demuestre que es quien dice ser esa es la la cuestión y luego voy a hacer una precisión ya con esto no sé si van a soltar a los perros ya enseguida acabamos con el tiempo pero cinco minutos una cosa así bueno cuando le decía a este a este señor que si estaba dispuesto a pagar por el rescate de Grecia y muy amablemente dijo que sí la cuestión es que también se ha vendido la idea de que de que todos de que los alemanes y los españoles están pagando los desfalcos de Grecia y eso no es verdad no es verdad y además en el rescate este en el tercer rescate del que hablaba antes de los 83,4 millones que tengo aquí los datos miles de millones que tengo aquí los datos delante les voy a decir quien pone el dinero de ese en el plan original antes de la retirada del fondo monetario hablamos de 83.400 millones el fondo monetario iba a aportar 13,7 el mecanismo europeo de estabilidad iba a aportar 62,7 y los otros siete iban a ser préstamos bilaterales los que aporta el mecanismo europeo de estabilidad son garantías no es cash y de esas de esos de esos España aportaba como garantías 7,3 7.300 ahora bien ¿de dónde sale el dinero real? de esos de esos 83.400 50.000 los tiene que aportar la propia Grecia en la venta de sus activos es decir rescatarse a sí misma con la venta de sus activos no con el dinero de los españoles y los otros 12.700 los debe aportar también Grecia a través de la obtención del superávit primario del que hablábamos bueno no no sé si la gente aquí lo conoce lo conocerá usted que evidentemente ha estado en las reuniones no sé muy bien ellos porque el rescate español que no se le llamó rescate porque no parecía que la palabra era fea la pagamos vendiendo activos españoles lo pagamos nosotros también bueno muy bien es decir que eso es en eso España es igual que Grecia en tamaño no pero en tamaño de lo que tenía que pagar pero lo han pagado igual de la misma manera ¿no es esto pues un proceso a través del cual el dinero acaba corriendo cada vez a menos manos? bueno a menos manos no es eso lo que queremos yo desde luego para todos nosotros no nos hemos llevado nada yo creo que sí yo te he dicho desde el principio que estoy de acuerdo con tus datos yo creo que los ricos tienen demasiado dinero y que son muchos son demasiado el 1% de la población mundial no se puede llevar el 90% no creo que lo he dicho desde la primera dando las grandes cifras que he podido dar en eso estamos de acuerdo pues a ver que hacemos pero eso nosotros lo que tratamos de hacer es votar y que haya partidos políticos que digan lo que van a hacer y tratamos de votar porque si no ya hemos vivido sin votar ya sabemos no, 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 evidentemente ahora a ver dónde están esas opciones políticas reales dónde está esa madurez política en nuestra democracia que es evidentemente el gran problema que apuntaba esta señora cuando preguntó dónde está desde las clases políticas y desde los que realmente ocupan los puestos de poder el deseo de cultivar la virtud política de sus ciudadanos en vez de cultivar la desafección y cultivar el individualismo consumista etcétera, etcétera eso estamos hablando de moral no de política conviene hablar de moral cuando se habla de política yo no paro de hablar de moral no paro de hablar de moral pero vamos yo me parece que en eso estamos nos debíamos de comunicar mejor yo creo que por las palabras o por los conceptos no nos estamos comunicando pero que sepas que España ha pasado por un proceso de ajuste como el griego en teoría más pequeño que el griego pero hemos pasado con eso lo hemos llamado de otra manera y no solo España y Grecia y Italia y muchos y Portugal Irlanda y mucho mira Portugal como ha salido mucho mejor que nosotros porque lo han hecho mejor los gobernantes de Portugal pero es que algo tenemos de responsabilidad las personas que tenemos que vivimos en el tiempo que nos han dado a vivir creo que 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 llegamos al tope del tiempo yo solo hago me he callado todo el rato hago una observación a mi me hubiera gustado compartiendo la mayor parte del diagnóstico haberte escuchado algo más de alternativa a ese diagnóstico alternativa en el sentido factible y real que yo creo que algo de esto nos falta en general hacemos el diagnóstico la alternativa es muy rápida o recuperamos la política o seguirá mandando el dinero y en el caso concreto de Grecia la alternativa en estos momentos es salirse de ese salirse del euro desgraciadamente no puede esperar no puede esperar a que la cosa a que Europa consiga aproximarse a su a su desiderato porque yo comparto una posición de principio sabiendo lo que pasó en Grecia en el momento que entra en el euro casi todo es la crónica de una muerte anunciada y esto es lo triste esto es lo triste en este caso entonces claro ahora el dar la vuelta atrás pues tendrá sus complicaciones y sus trámites y eso es lo que yo llamo la alternativa factible eficaz como se desarrolla un proceso de ese tipo yo creo que estamos fuera de tiempo ya pues muchas gracias en todo muchas gracias gracias